Sí, justamente este fin de semana estuvimos haciendo pruebas ya como para darlo por concluido. Está funcionando todo muy bien, llevó un periodo de tiempo prudencial por una cuestión de costos. Todos sabemos que el país está complicado, se hicieron las cosas como se deben hacer, con todas las normas de seguridad que necesitan la parte de iluminación, cables subterráneos, lo que corresponde. Y bueno, todos con recursos propios se hace difícil. Se va llevando de a poco, pero se pudo terminar. Estas columnas y las luminarias se compraron con aportes de los matildenses, se gestionaron ante el gobierno de la provincia. ¿Cuáles fueron los orígenes o el acondicionamiento que tuvieron estos productos? Bien, como habíamos dicho en su momento, todo lo que es las columnas y la iluminaria superior la recibimos desde Vialidad Provincial, a través del ingeniero Pablo Segueso, que tenemos que dar las gracias, donde nosotros reacondicionamos eran columnas que venían, que habían estado trabajando durante un gran tiempo en la autopista, en la Santa Fe Rosario, y como ellos cambiaron por altura y por diferente calidad de luminarias a LED, le habían, tenían columnas que nosotros solicitamos y bueno, para nuestro pueblo, la verdad que vinieron muy pero muy bien. ¿Todo el acondicionamiento fue hecho aquí por personal de la comuna? Todo el acondicionamiento en lo que respecta a columnas vino hecho de la comuna. ¿En qué lugar se colocaron del ejido urbano de Matilde? Se colocaron sobre los bulevares, que tenemos Bulevar Irion, Bulevar San Martín, al este y al oeste de la vía, en el sector sur. Colocamos todo ese sector sur porque quisimos darle también un poquito de prioridad a la senda peotonal. Tenemos una muy linda senda peotonal que está en ese sector de la localidad y que ahora en el verano no cuenta, no contaba con iluminación. Entonces, esas mismas columnas que nos dan iluminación en la vía donde transitan los automóviles, a su vez nosotros hicimos brazos e iluminamos la parte de senda peotonal, ya eso sí, con equipos LED. Muy bien. Charlábamos fuera del micrófono acerca de los costos, digo, de este tipo de equipamientos porque la gente a veces no dimensiona cuánto significa colocar 25 luminarias, 30 luminarias, 50 luminarias. Y usted ha hablado de un costo que tiene esos brazos LED. Sí, realmente asustan los valores de los equipos dependiendo de la cantidad de vatios que tiene de su potencia, por supuesto, pero hoy un equipo LED de alta tecnología, de buena luminaria, anda entre los 8 y los 10.000, 12.000, 14.000 pesos de acuerdo a lo que uno quiera colocar o a lo que quiera iluminar. Así que, como te digo, para Matilde poder tener eso que nos colaboró, desde este caso, Vialidad Provincial, que no son equipos LED, son equipos de tecnología un poquito más vieja, pero nos sacó del paso. Y nosotros sí con tecnología LED en la parte de brazos hacia la senda peotonal. Y después cuando se pueda o cuando los recursos económicos lo permiten, se cambiará por luminaria LED de a poquito. Sí, sin duda, esa es la idea. En este caso, lo que hicimos nosotros fue la reutilización, que necesitábamos iluminar ese sector de la localidad, más allá de que no es la última tecnología, pero a nosotros nos sirve. En caso de continuar con la iluminación del pueblo, ¿para qué lugares se expandirían? Tenemos detrás de esta parte, de esta etapa de iluminación, vamos a continuar con el sector sur-oeste de la localidad, el noreste y nor-oeste, que ya tenemos brazos también que ya están adaptados como para ir colocando en los sectores puntuales, porque iluminación hay en los pueblos, en nuestro pueblo tenemos iluminación, pero no es la que uno quisiese, o sea, tenemos para mejorar. Entonces, vamos a empezar a colocar en sectores puntuales para ir reforzando. ¡Gracias!